Como recordarán, ayer mi papá murió, pero no estoy tan triste porque tengo mi buen amigo Payachín. Él hoy me va a llevar al primer choucito casero que nos contrataron. Estoy feliz, pero también nerviosa. ¿Qué pachará hoy? En el camper de mi familia. ¡Payachín! ¡Ande! ¿Quién habla? ¡Payachín! Estoy muy nerviosa. No quiero salir del baño. ¿Pero por qué no, rayita? ¿No hay papel? ¡No! ¡Ya me limpié! ¿Entonces? Pero no quiero ir a trabajar. ¡Layita! Tienes que salir a trabajar porque si no, no vamos a comer. Lo que pasa es que, mira, ¿qué te parece si le hablas a la señora y le dices que me quebré el pie? Pero, pues es que tenemos un contrato, rayita. Si no nos va a demandar. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Pero qué vamos a echar? Yo no voy a echar nada. Ya voy a salir del baño, ¿ok? ¡Ándale, pues ándale, apúrate! ¡No, ábreme porque me quedé atorada! ¡A ver! ¡Hay mucha gente en el baño! ¡Eh! ¿Por qué me están viendo? ¡Nembre! Oye, ¿cómo no te da vergüenza hacer el baño con el público? ¡Deja tú! Todos ustedes son todos unos indecentes. Además, ciérrale, porque manché toda la pared. ¡Ay, no, qué cocina! ¡Cierre, pues se nos sale el tufo! ¿Cuál tufo? Pues el tufo que te aventaste. ¡Payachi! ¿Qué vamos a hacer, payachi? ¡No te preocupes! ¡Que vamos a presentar en ese espectáculo! Pues vamos a armar, mira, vamos a ver concursos. Se nos olvidó algo. ¿Qué se nos olvidó? Cada vez que nos sentemos en la cama, vamos a decir, ¡sentémonos! ¡Órale, una, dos, tres! ¡Sentémonos! ¡Ay, me ganaste mi lugar otra vez! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Sentémonos! ¿Ves? ¡Se están viendo los niños! ¡Ya podemos ser payachos! ¡Claro, reguita, pero se... ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Sentémonos! ¡Payachi! ¡Me estresas! ¡Oye, reguita, tú no te pongas nerviosa! ¡Tú nerviosa y yo tranquilo! ¡Oye, tú no te pongas nervioso! ¡Tú no vas a salir bien en el evento! ¡Vaya chin! ¡Mande! ¡Me da mucha mortificación! ¿Por qué? ¿Te acuerdas de mi primo, el del DF? ¡Ah, sí! ¡El ricachón! ¡Le fue muy bien a tu primo! ¡Con el anillo! ¿Con el anillo? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Pero es que él está en un programa nacional! ¡Él es el orgullo de la familia! ¿Yo? Yo soy como Chocolob, nadie lo quiere. ¡No te preocupes, chiquita! ¡Así empezó él! ¡Ah, que no! ¡Él empezó desde abajo! ¡Haciendo shows en la macroplaza! ¡Ay, ten cuidado, ten cuidado! ¡Todos empezamos así, pero él sobrechaleó! Yo me quedé con Morelos Trunco. No te preocupes, tú puedes salir adelante. Si tú crees en ti, vas a salir adelante. ¡Ay, tú eres muy buen motivador! ¡Claro! Bueno, ya, vete al evento, porque ya nos está hablando la señora del evento. ¿A qué hora es ese el evento? ¡Ya! Pero que no era un señor. Se me hace que te equivocaste de contrato, chiquitín. Oye, sí, no, él se... ¿Ha de ser como la casita de las muñequitas que les cambian las fechas? ¡Sí, verdad! Dicen. Dicen, pero nosotros no. Nosotros no. Bueno, vámonos a la piñatita. Ve, ve tú, ve tú. Y si ocupas de ayuda, me echas un grito. ¡No, qué pasó! Tú y yo somos pareja. ¡Sentémonos! ¡Vayámonos! ¡Pues vámonos! Ok, pero la salida es por el baño. ¿Ah, por el baño? Cuidado con los indechantes. Bueno. ¡Te estoy viendo, animal! ¡Es lapicito! ¡Chicano! Oigan, a ustedes les están pagando por estar en la serie. Si no, cobren regalías. ¡Huevos chiflados! Vámonos, vámonos. ¡Que Diosito y la Virgencita de los payasos nos acompañen! ¡Vamos! ¡Shh! Sí. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Yo soy Rayita Chichi. ¿Tú eres Rayita? Bueno, yo soy la persona en la encargada que te acabas de contratar. Oiga, pero no me pueden ver los niños. Ok, vamos a platicarlo acá de este lado. Sorpresa. Vamos detrás del biombo. Atrás del biombo. ¿Qué, Pacho? Este, yo te contraté. Espero que hagas muy buen papel porque tenemos personas, hijos de personas muy importantes. ¿Qué tan importantes? ¿Como quién, señor? No, no, no. Como cuello blanco. Así de sencillo. ¡Cuello blanco! Cuello blanco, así totalmente y extranjeros. Tenemos africanos, tenemos rusos, tenemos dominicanos, tenemos mongoles, turcos y demás. Ay, señor, es que a mí no me avisaron eso. Mil disculpas, ya me voy. No, 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 ¿cómo que ya me voy? Si ya le di a tu primo, no sé qué sea tuyo, ya le di todo, ¿ya le pagué? ¿Le pagó para adelantado? Sí, pagué para... Bueno, ¿y quiere que el show sea para los chiquitines? Sí, pasa. ¿O quiere que sea familiar? Familiar. Me gustaría que fuera... Ese nos traemos. Bueno, entonces para los chiquitines. Híjole, se nos terminó ayer. ¿Sabe qué, señorita? Yo contraté a una persona que supuestamente una animadora infantil y me dijeron, no hay animadoras infantiles. ¡Ah! ¿Por qué me lo recuerdas? Pues eso es lo que me dijeron, que no había animadoras infantiles, entonces por eso contraté una payasa. ¡Ah! Me va a salir el agua de aquí. ¡Ah! Creo que tiene tapada la bombita porque no salió nada. Entonces déjame presentarla, déjame presentarla, por favor. Y por favor, haga muy buen papel, eh, porque créame que a partir de estos chiquitines, hace reír a todo el mundo. Va a tener un contrato de por vida conmigo. ¿Seguro? Ahora sí, chiquitines, ¿cómo estamos? Les traigo la mejor variedad para que ustedes se diviertan y se la pasen y se entretengan increíblemente. ¡Súper bien! ¿Están listos? ¡Claro que sí! No me sé muy bien el nombre de esta payasita porque no me la dijeron, pero tiene como una rayita. Ok, entonces déjame presentarles a la payasita. ¡Rayita! ¡Sale! ¡Ay, no, qué pena! ¡Todos aplaudan! ¡Todos aplaudan! ¡El que aplauda hasta pilo, tú aplaudes, pilo, también! ¡El que aplauda más fuerte tiene premio! ¡Manoche arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Señor! Sí, dígame. Ya se acabó el show. No, 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 espérame. ¿Cómo que ya se acabó el show? Usted tiene que cubrir hora y media. ¡Ay, no manches! ¿Sí? Ok, ¿cómo están todos? ¡Sentémonos! Ya están sentados. Ah, ok. Sí. ¿Cómo están? Quiero que griten bien fuerte. ¿Están contentos? Ok. ¿Quieren palabras tiernas? Elotes, calabarichitas, bombones. No, no, no. ¿Qué creen? La otra vez llegó un señor a la tienda y le dijo, oiga, señor, me da un jugo. Y el señor le dijo, concentrado. Y el otro señor le dice, me da un jugo. Llegó la otra vez una señora y le dijo, me da un kilo de barbacoa. Y le... Síguele, síguele. Es que yo hago pero para adultos, señor. ¿Cómo que para adultos? También me dijeron que ibas a entretener a pequeñines. No puedo. ¿Pero cómo no puedo? Este, ¿quién quiere un truco de magia? Híjole, se nos terminaron. No, 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 no. Ya sí, tengo una idea. ¡Payachín! ¿Payachín? Todos los chiquitines, ayúdenme ahorita. ¡Payachín! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Así tienes que animar, ahorita. Ok, ahí voy. Hola, niños. ¿Qué onda naciendo? Ahora, ahorita, mira. Este, mire. ¿Ustedes saben quién es el papá del patrón? ¡Sí! ¡Pues don Alberto! ¡Ja, ja, 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 ja! Es así. Ok, ok, ok. Oigan, chiquitines. ¿Ustedes saben quién es el papá del patrón Donald? Donald. ¡No, gallita! ¡Gallita! Es que no, gallita. Es que los niños ricos son bien malos. Sí, yo sé, se batalla mucho, se batalla mucho, pero... No debe de contar los chistes que cuento yo. Mira, por ejemplo, el otro vez llegó un señor a pedir un elote. Digo, ah, ¿me da un elote? Dijo, macizo. ¡Me da un elote! ¿No? Oigan, y luego ese señor también llegó. Y le dijo, me da un elote. Dijo, macizo y tiernito. Y le dijo, ay, me da un elote. ¡No, gallita! ¡No puedo! Te falta mucho, gallita. Pero es que, ¿sabes qué vamos a hacer? Sácanos adelante con el show. Sí, pero es que... Hago maromas. ¿Hago maromas? Sí. Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Guau, Lin May! Perdón, mija, perdón. Es que retírate de mi espacio. Ay, ¿yo cómo quieres que me retire? Yo te voy a ir del show. Ahora, haz lo mismo, haz lo mismo que yo. No puedo. Estoy mala del pie. Lo voy a intentar. Es que el público quiere chiste. ¡Yo voy a fracasar! No, no digas eso. Tienes que seguir la dinastía. ¡Cállense, niños ricos, odiosos! Por favor, niños. Si no se caigan a la de tres, no le vamos a dar premio. ¿Ok? ¡Guarden silencio! Di un chiste. Espérate, es que estoy... Espérame, a ver. Este era el de... ¿Cómo se llama? ¿Qué es transparente y huele a zanahoria? ¡Un péroe, un conejo! ¿Qué? ¿Por qué da risa? ¿Sí dio risa? Yo... Ya se acabó el show. Adiós. ¡No! No me agüí de... Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, tú me lo recomendaste. Yo contraté a la payasita y tú me lo recomendaste y es un fracaso. El señor todavía defendió el show, pero esta niña que la hace de payasa no sirve para nada. Señor, son de la familia Campa, yo pensé que iban a ser buenos. ¿Y yo qué quieres que yo haga? Yo te pedí una payasita y tú me dijiste que es Campa González. Los apellidos pesan. Pero la gente está divertida, señor. Sí, pero con el señor, no con la señorita. Bueno, no importa, le regreso un 10% de lo que me dio. No, 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 ¿qué 10%? Yo quiero mi dinero porque esto es un fraude. ¿Sí o no? Es un fraude. Claro que sí, señor. No, no. A ver. Mejor, mejor se hubiera dedicado a ser animadora infantil, fíjese. No, 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 tranquilícese, es más. ¿Usted por qué tiene que reclamar? A ver, ¿dónde está el papá? Soy yo. Ah, yo pensé que era el abuelito. ¿Sabes qué, payachita? Sí me gustó, ese sí me gustó. Señor, disculpe usted. Sí, dígame. Yo he defraudado no solo a su público, he defraudado a mi papá. Que él quería que yo fuera una payacha de verdad. Y no puedo serlo. A mí, a mí lo que se me hace raro son los apellidos que tiene usted, señorita. Campa González. Campa González. Haga algo, por favor, entretenga al público, hombre. Tranquilice, tranquilice. Tranquilice. ¡Uh, apestas! Apesta más tu casa. ¡Eítale! Es que los niños, los niños quieren, los niños quieren que cuente otra vez el del elote. Cuenta el del elote. A ver, que un señor, que un señor le pidió, oiga, me da un elote, hijo macizo. Me da un elote. ¡Otro! Cuenta otro. ¿Otro? ¿Otro? ¡Eva! ¿Otro? ¿Por qué? ¿Por qué yo era el moco? ¿Por qué? Porque se lo sonaron. Ok, ya, ya estuvo suave. Ya, vámonos, vámonos. ¡Seguridad! Seguridad, sáqueme este... Eh, sáqueme este par. No, señor. Yo lo saco, pero... Señor, tenés otra oportunidad. Me van a regresar el dinero. Tenés otra oportunidad, por favor. ¡Fuera! ¡Fuera! Es un fraude. ¡Fuera! 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 Uy Newton, esté Campa González! ¡Fuera! 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 Señor, sáquelos! Sáquelos. ¡Ya órale! ¡Ay no, qué pena! ¡Ay no, qué pena! ¡Dennos otra oportunidad! ¡Sáquen la gomita! ¡Lo vamos a decir bien! Por favor. Voy a traer la gomita y el lapicito. ¿Quieren dar lapicito, niños? Bueno, eso sí, la verdad es carísimo ese muchacho Claro, pero no se preocupen, lo vamos a tener, claro que sí ¿Qué te pasa, niñita? Déjame, estoy deprimida Ahorita no aplica sentémonos, ahorita aplica agüitémonos No, tú no No te sientes en mi cama porque solo quiero estar aquí Ya no quiero salir con nadie Es que no te apures, niñita, sí se empieza todo desde abajo Es que la gente estuvo muy agüitada No, porque contigo sí che reían y conmigo Cholita no. Ah, pues es que yo ya tengo años de trayectoria, pero no te preocupes. ¿Y si le hablas a tu primo el ricachón? ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca le voy a hablar a mi primo el ricachón! ¡Nunca le voy a pedir ningún papá! ¡Meguita! ¡Tranquilízate! ¡Aguántate, mija! ¡Aguántate! ¡Le tienes que abarcar! ¡Nos tienes que sacar de este apuro! Está bien. Dame un teléfono porque me lo cortaron. Aquí está. Márcale, márcale. Bueno... ¿Te sabes en nada? No. ¿Cuál es? Sí, es en México. Sí, es... ¿Cinco, cinco? ¿Más cincuenta y dos? ¿Más treinta y cinco? ¿Más treinta y cinco? ¿Más cuarenta y ocho? Es que... es que... yo le dije que me pachara a Chobach. ¡Nunca quichó! ¡Nunca quichó! ¡Nunca quichó! ¡Ay, qué envidioso! ¡Pero márcale, ándale! Ya. Dile que eres rayita a tu prima. Dile... ¡Ay, no! ¡Qué pena, dile! ¡Tú dile que eres mi asistente! Eh, sí. Bueno. Bueno. Sí, diga, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás, Lapisito? ¿Quién habla, perdón? Eh, soy el... el asistente de rayita. ¡Tu prima! ¿Y qué se le ofrece? Eh... ¡Ay! ¡Rapidito, nomás que tengo prisa! Que si puede tomar mi llamada. Eh, eh, dice que si puede tomarse llamada. Eh, rapidito, por favor, nada más que estoy un poco ocupado, por favor. Ok, rapidito, ¿qué? Porque estoy un poco ocupado. ¡Primo! 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 ¡Hola, chiquetín! Soy rayita de Monterrey. ¡Ah, ah, sí, sé! Dime, dime, que soy bueno. ¿Estás ocupado? Un poco, pero dime, rapidito, rapidito, nada más. Es que, si supiste que mi papá ya murió. Ah, sí. Ah, sí, yo también, yo también lo siento. No, yo no lo siento, yo no lo siento. ¿Y tu papá cómo está? Bien, gracias a Dios, fíjate que triunfando, pero dime rápido, rápido, por favor, que tengo un poco de prisa. ¿Y cómo está mi tía? Eh, bien, todos bien. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué rápido la ganchó? ¿Cómo está mi prima la gomita? ¿Sigue igual de gorda? Bueno, ¿me vas a decir qué pasó o no? ¡Rápido, rápido! Rápido, porque tengo el tiempo medido. ¡El saldo, el saldo! Necesito tu ayuda. Porque somos primos y me estoy quedando sin dinero. Y no doy risa cuando voy a las piñatitas. Apóyamela, bichito. Bueno, prima, espérame tantito. Voy a agarrar mi jet y ya voy para allá. ¿Tienes un jet? Sí, 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 bye. Voy para allá. Ah, qué padre, aquí te espero. ¿Qué te dijo, rayita? ¿Qué te dijo? Que iba a tomar un camión para venir. ¿Y si trae tarjeta feria? No creo. No, ¿verdad? Pero ojalá llegue rápido. Me da mucha vergüenza tener que pedirle eso porque él es bien changró. No, que no te dé pena, mija, que no te dé pena. A ti no te da... Es que vivimos por Apodaca. Sí se vio el jet. Sí se vio. Se me hace que está ocupado el estacionamiento. No, han de estar fumigando. Ah. Mira, primero pasó el de Jenny. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó, yo abro. No te preocupes, yo abro, yo abro. Qué vergüenza que entré por el baño. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Una disculpa, es que el jet se estrelló y pues caí en el baño. Sí, una disculpa. Muy bien. Les presento a Melisa y Carmen. Oye, o sea, vienes de la Ciudad de México y pasaste por Saltillo o qué. Sí, 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 Flaca, ayer te está esperando el jet, no te preocupes. Hola, ¿qué tal? Platica con Rayita. Véngase, muchachos, véngase para acá, véngase para acá. ¿Qué les pasa? ¿No se vayan? Eh, ¿por qué si salen por allá? Por allá no hay salida. Véngase, véngase, les voy a mostrar la casa. Ok. Está muy chiquita, ¿eh? Véngase. Primo, es que acuérdate que vivo en una trailer. En esa cosa viven. Primo, tu papá también vivió aquí, acuérdate. Sí, pero o sea, yo no estoy acostumbrado a eso. Hay una casa grande, el jardín, la alberca. Aquí viven, ¿cómo se acomodan? Primo, no seas mam... No, no seas mam... Es culpa, pero es que tú sabes que yo estoy acostumbrado al lujo, o sea, triunfar, prima. No mames ni tu gomita. No, no mames ni, prima. Primo, qué bonito tu chaleco. Muchas gracias, pues ya sabes, con el trabajo soy trabaje y trabaje y pues, este, eso es, hay que presentarse bonito, siempre elegante. Tú, prima, mira, ve, ve qué fachas traes, prima, siempre con la misma ropa. Yo siempre mi chaleco diferente, azul, rosa, blanco, de todos los colores. Tú siempre traes rojo, prima. Pues es que yo quisiera otros zapatos, pero me mandaron los que le sobraron a gomita. Sí, sí, exactamente, yo te tuve que mandar los de gomita. ¿Cómo puede ser posible que tragas con unos tenis, prima? Ve nada más, Charol, bonito. ¡Wow! Ve nada más, prima. Oye, y te quería pedir un favor. ¿Qué pasó? No. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, payachín! ¿Qué? Son mías, son mías, acá. ¿Sí? ¿Y esas? ¿Dónde es pagar los vuelos y todo? ¿Sí? ¿Abusado? Oye, les estoy mostrando la casa. Te quería pedir que si tú que eres tan famocho, tan adinerado y tan graciocho. Sí, claro, yo sé, yo soy un grande payaso que ha triunfado en grandes carpas, grandes teatros. Apenas sube con Cristian Castro. Cristian, amigo, un abrazo, carnal. Sube ahí el domingo en Teatro Metropolitán. Este, ¿qué pasó, prima? ¿Qué ha sido? Se lo doy ese regalito que yo estuve con él en el Circo Reynosa. Estuvo bien chido. Cuarenta personas. Pero no se llena, no se llena. Cuarenta personas conmigo llenos. Tenemos que hacer funciones extras. Apenas, apenas abrí dos funciones más en la Arena Monterrey porque sold out en corto, en corto, prima. Yo también soy soldado a veces. Prima, ¿qué hace falta triunfar? ¿Qué hace falta, no sé, más chispa? La chispa no la tienes. No tienes gracia, prima. Ayúdame, perdón. Payachín. Mande, ayúdanos, mijo. ¿Estás viendo? Ayúdanos. Oye, Payachín, pero es que no tiene gracia. Rayita siempre ha sido la vergüenza de la familia. Mi abuelito le dijo, tienes que ser el orgullo de la familia Campa González. Y el único que ha triunfado soy yo, Payachín. Sí, pero no seas soberbio. Oye. No seas soberbio. O sea, yo soy trabaja y trabaja. Llamadas y llamadas. Y mira, vela. Vela, ¿dónde está? Pero, Lapisito, tú tuviste suerte porque tus papás se fueron a vivir allá. Yo tuve que mantener a mi papá que se acabó de morir. Por mi tío. Mira, por mi tío que está ahí arriba. ¿Dónde? Está ahí arriba, mi tío. ¿Dónde? ¿El de la iluminación bochita? No, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde bochita? ¿Dónde está ahí arriba? Lo voy a hacer. Por él lo voy a hacer, Rayita. Por él lo voy a hacer. Vas a ver, yo te voy a apoyar, Rayita. ¿El que está ahí arriba? El que está ahí arriba. Por mi tío, el que está ahí arriba. ¿Se murió ahí arriba? Algo así, Rayita. Lapisito. ¿Podrá ayudar a Rayita? ¿Podrá ser una famosa payasita y que la reinen y la coronen como la reina de las payasas? O de plano, será un fracaso, un fracaso de la familia Campa González. No se lo pierdan mañana. No se pierdan ese gran capítulo de la serie La Familia Rayita.